En este capítulo estaremos viendo que Alma estaría probando la comida que Rebeca le estaría preparando con algún veneno para quitarle la vida nuevamente a esta, pero veremos que todos se estarían llamando por teléfono para darse esa noticia, también estarían llamando a Rebeca y esta estaría haciéndose pasar como que no sabe nada incluso estaría preguntando que si Alma murió, también veremos a José Emilio llegar a la empresa para enfrentar a Rebeca y preguntarle si esta tiene que ver algo en esto y esta le dice que no ha salido de la empresa, pero llega Romina y mete la pata preguntándole a Rebeca que cuando llegó, así que sin más preámbulo no olvides suscribirte